El EQ911 presentó la aplicación para los sistemas Android, iPhone y BlackBerry que advertirá sobre accidentes y emergencias que tengan los usuarios de teléfonos inteligentes. 911 presentó su nueva aplicación para smartphones, Android, iPhone y BlackBerry para dar aviso inmediato de cualquier emergencia que tenga el usuario. Para adquirir este servicio debe descargar la aplicación, registrar sus datos personales y completar el tutorial para conocer los requerimientos y políticas de la aplicación. El 911 le hace una retroalimentación, pero con la salvedad que el operador en ese momento ya recibe todos sus datos, su identificación, su posición y el tipo de emergencia que tiene. Quito es la ciudad pionera en desarrollar esta aplicación que usted se la puede bajar gratuitamente y dar a conocer a las autoridades cualquier tipo de emergencia. Aplasta un número, no necesita dar sus datos porque automáticamente el GPS que tienen estos smartphones lo ubica y permite rápidamente que llene la emergencia. La herramienta categoriza las emergencias en Policía Nacional, Tránsito, Salud y Bomberos. Cada una contiene una serie de subcategorías que serán escogidas por el usuario según su necesidad. De bomberos tenemos una subdivisión, incendios de infraestructura, vehiculares, rescate, fuga de gas e inundación. Se hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice este nuevo servicio de manera correcta y no haga solicitudes falsas, de lo contrario este servicio será suspendido en el teléfono celular. El sistema funciona, pero seremos inflexibles también en inhabilitar esas líneas telefónicas más aún que ahora sabemos exactamente quién y de dónde están llamando. En Quito, Paolo Hurtado, Telerama Noticias.